Aplausos 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 Si te tocan, si te tocan Señor y matchingos Para sugencia Más y agradecidas ¡Gracias! 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 que es el fin y santo de Dios. Gloria a Dios en el cielo y nace también a los hombres que ama el Señor. 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 Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 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 ¡Gracias! 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 En la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida. Y no puedo esperar hasta que seas aquí en mí, hasta que alcanza tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida. ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien por qué has llorado. Yo sé bien lo que has vivido. 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 Hoy tú estás vivido. Yo sé bien lo que has vivido. Me llamaste y tus pasos seguí. Ven y no vi, ¿de dónde ves que una noche más sonreírte? Ven y comprendí, ahora sé muy bien porque dices que eres tú. También comprendí que el camino eres tú. En este tiempo estás, sólo hay felicidad. Oh Señor Jesús, de tu fuente me darás. En tus sueños yo mis pasos pondré. Con tus ojos nunca ciegas iré. Y te alabaré, mi Señor Jesús, mi Salvador. Pues conmigo llego mi luz. Y te alabaré, mi Señor Jesús. Caminaste, ya no te irás. Ya no te irás de aquí. Tú cambiaste. Tú cambiaste. Tantas cosas en mí. Tantas cosas en mí. Y hoy puedo decir. Donde caminé, caminaré. Nada es por ti, nada nada es por ti. No teännice. Nada es por ti. La, 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 la... La, 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 la... ¡Te seguiré! ¡Jesús Cristo ha resultado! 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 Quise decirle a mi hermano José García y al hermano Hugo Paucar que estuvieran aquí porque han sido de los hermanos que ha estado en otro mundo con esta coordinación ya que el hermano Reyes López está allá en el equipo de música y no... todo este retiro y todo este condicional. ¡Guau! 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 ¡Qué bueno ser el Señor! El Señor ha estado con nosotros y estamos adentro. Casi dos años montados en la barca y no reconocíamos al Señor que estaba montado en la barca. Él nos dice a nosotros no tengan miedo. ¡Tiren la fe! Y aquí hay treinta y dos nuevos hombres. ¡Hombres de Dios! ¡Pásate! ¡Gracias! 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 He ahí la pesca de la glosa que solamente permite el Señor si nosotros confiamos en Él. Nosotros tenemos que vivir con esto, pero no podemos vivir con esto. Tenemos que seguir tirando la red, sembrando la semilla. Y esto va también para todas las enfermedades de Maús, tanto de aquí de Nueva York que están aquí también el día de hoy. Que sí es posible si dejamos que el Señor obre en nuestras vidas, en nuestra iglesia y en nuestra hermandad. Primeramente queremos dar gracias a Dios que Él ya ha dado todos estos frutos. segundo a un señor que es el que gentilmente ha abierto la puerta para esta hermandad la hermandad madre de Maús aquí en el estado de New Jersey que antes que todo queremos pedir por favor que los testimonios que están grabando no graban esto es exclusivo y es confidencial de Maús en la próxima dinámica que vamos a tener no queremos por favor que graben esta dinámica que va a venir a tener el cielo sino con las gracias a Padre César Infante que fue celebrante de esta noche que definitivamente también estuvo con nosotros todo el fin de semana y que estuvo con nosotros también un poco un poco apoyándonos para que este retiro pueda ver la realidad queremos dar gracias también a la coordinación de hombres y mujeres de aquí de la de la parroquia San Juan de Evangelista a las hermanas mariposas de aquí y también las mariposas de todas las hermandades incluyendo Patterson a Morristown Cortan Boy y demás y ya de la de la de la parroquia San Juan y Madison también que están presentes aquí también hay presentes de New York gracias a tantos hermanos como hermanos a todos los servidores wow yo he participado en muchos objetivos en los casi 15 años que tengo en esta hermandad mi hermano que ejemplo de este de Dios wow una experiencia tan maravillosa tan maravillosa que lo único que le puedo decir es soltar vaya vaya a que le pueda llegar a sufrir que le vaya que tenga la oportunidad vaya y disfruten de lo que se corre de su no no van a escuchar eh Francisco y domingo voy a ser capaz de hacer este mucho con esta que no chino conmigo ¡Aplausos! 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 Que bien les pedimos, viene por ti. Guayamos, Javier, guayamos por todo nuestro abrigo. ¡Aplausos! 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 ¡Mira la vida en mí! ¡Mira la vida en mí! ¡Mira la fuerza en mí! ¡Mira la fuerza en mí! Aplausos 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 Buenas tardes Pues Es algo que no me esperaba Realmente Wow Aplausos 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 Me siento muy bendecido y pues gracias a Reyes que me invitó y pues lo que aprendí en este fin de semana creo que no lo había aprendido en toda mi vida. Soy alguien nuevo, alguien que aprendió a saber que comete errores, que me equivoco, alguien que, porque yo era alguien que nunca me ha gustado pedir perdón y pues aprendí que tengo que hacer. Primeramente sé que he sido no un buen padre, no un buen esposo, no un buen hijo y por eso les pido perdón a todos y gracias al Señor he comprendido de que de que puedo cambiar, puedo ser una buena, mejor persona, un mejor padre, un mejor esposo y tratar de no cometer los errores que cometí en el pasado. Así es que, perdón. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. No sé cómo explicar esta tigría que siento. Gracias. Gracias. Cuando yo tomé una decisión de ser mejor. Hay muchos caminos, pero ninguno como el de Dios. Es el único que te puede ayudar a salir adelante, a cambiar. Porque siempre nos acompaña, nunca da su brazo a torcer. Gracias. En estos días hemos vivido una experiencia que no se les puede explicar. Tendrían que vivirlo para saber esos sentimientos que generan el mundo. Conocí muchos hermanos que en un momento nos apoyaron. Nos supieron decir cómo ellos habían superado algunas dificultades. En ese camino me encomiendo a Dios y que no sea la única vez que esté aquí, sino seguir compartiendo muchas más vivencias con toda la comunidad. Lindo. En este momento le pido muchas disculpas a mi compañía, mi compañera, mi mujer. Yo le fallé mucho. Yo sé que le fallé el pedido de este cambio para mí y para él. que de verdad me he necesitado. Y aquí estoy dispuesto con la voluntad de Dios de ser un hombre nuevo. Y yo sé que Jesús no me va a ordenar. Me va a ayudar en mi camino. Todavía tengo largo para correr. Amén. Paola. Paola. Paola Andrea Patino Puma. Sé que te fallé. Te pido perdón. Siempre estabas en mis oraciones. Le di a Dios que te cuidara. Que te potees bien. A mi hija, que te va a ganar. Ella siempre será mi gran bendición. Gracias por hacerme el padre más feliz, dando mi hermosa hija. No sé que todavía no sería momento, pero no sabes cuántos millones de medicinas me quiero decirles. Juan Manuel Andrea Martínez, ¿aceptas que salgan conmigo? ¡Aplausos! 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 Juan Manuel Andrea Martínez, ¿qué es el fútbol? Él me levantó y me liberó Hermanos y hermanas Faltan más gente Tengo cuatro niños La mayor está en la universidad Y el varón de 15 años no pudo venir Pero qué privilegio el de esta noche Estar aquí parado frente a mi esposa Mi niña y mi niño Delante de Dios primero Del sacerdote y de mis nuevos hermanos Y de la persona que me invitó Que yo no sabía cuándo era Porque cada vez que nos veíamos Te voy a invitar a un retiro Te voy a invitar a un retiro Y créanme Yo no soy muy bueno hablando Pero yo escribí lo que iba a decir esta noche Y yo le pedí al Señor que no Porque yo lo tenía que escribir Si son cosas que tienen que salir del alma Y del corazón Cuando tú y yo no conocimos hermanos Era una bomba de tiempo Porque Era yo Yo sí Y él no Pero Dios tenía Y tiene ¿Qué? ¿A qué le podemos llamar a eso? Su destino Para conmigo Para con él Y el llamado Que Dios me ha hecho En estos tres días Me ha hecho ver cosas A las cuales yo estaba Totalmente ciego Vale mucho la pena hermanos Y hermanas Vayan al retiro Como dijo Nuestro primer hermano Acá Y yo de una manera Especial Porque todo es el tiempo de Dios No es cuando yo quiera Ni cuando usted quiera Es el tiempo de Dios Y este retiro Era para darme esa fuerza Que yo necesitaba Para decirle a mi familia A mi hijo Perdóname Cuando tú quieres jugar conmigo Y yo no quiero Mi amor Negra Perdóname Todas las vicisitudes Y las dificultades Que a través de estos largos Dieciséis o diecisiete años Hemos estado juntos Mi hija bella y hermosa Perdóname Porque he sido Muy duro contigo Y te he exigido Más de la cuenta Pero hoy quiero hacer Algo especial Y quiero hacerlo De una manera Humilde y sutil Mi amor Yo quiero casarme Por la iglesia contigo Más de la misma Mi hija bella y hermosa Este hermano Es un hermano Muy especial Todos son especiales Pero yo quiero Que pase aquí El hermano Héctor Gutiérrez Y todos esos Los hermanos Que están ahí Vengan son Aquí Todos Esas son su familia Que el pueblo Que el sacerdote Que el sacerdote Adén Colombia Y el hermano Esto es que Miren Que se pasa por aquí Parece una familia Miren la familia Que se ha ganado Este sacerdote Miren la familia Que este El hermano Te da ¡Tú eres nuevo! ¡Jesucristo! Jesucristo ha resucitado Jesucristo ha resucitado Jesucristo ha resucitado Luis Buen environments большś damals Emmaus llegó a mi vida en un momento muy difícil por medio de un camino Que era Emmaus y estaba padeciendo dos o tres años y no era nada más de calidad. Tenía 12 profesionales, no sé si haya sentido de la policía, porque era el señor de Holanda. Y después, una antipinitis, una antipirosis, una fibromía total, estaba muy tocada. Y llegó ese marito y me dijo, padre, ¿por qué no va a dar un retín? Y me dijo, con un movimiento que se llama Maús. Y yo me quedé mirando el señor, no sé si me sabía, si sonreírte o cantarle la mano, ¿no? Porque uno cuando está sumido en el dolor, sumido en la enfermedad, uno quisiera, de todo el mundo, que se me guste. Y, al menos, no sé, lo primero que me gustó, estaba muy lleno de colores de reticoles, de bravo, de sentimiento, porque me habían abandonado de la iglesia, me dejó solo. Y eso, sin duda alguna, pues, me llevó mucho más de enterrado. Pero, pensando esta noche, y en los archivos, me enteraron una semana después, me dijeron, me dijeron, mi familia, que fue conmigo. Igual que me quedaba perdido. Y, bueno, fui, efectivamente, la primera vez que me sentía en Colombia, una experiencia muy bonita, muy distinta, muy de paz. Y me pude reconciliar en ese entonces, con la iglesia, con mis hermanos sacerdotes en ese momento. ¿Por qué? Porque, aquel día, como mi padre, mi padre me excusara, pero, dentro de nosotros, hay una fraternidad, después, muy, muy vencida, ¿no? O, muy falsa. Y eso hace, precisamente, que, que haya relaciones, y cuando me encuentro con una comunidad que empieza a darme amor, cariño y respaldo, yo le dije, vamos, caramba, aquí hay algo, aquí hay alguien que le interese, ¿no? Y, por lo menos, a veces, no podemos hacer, porque, está en función de, ya, perseguir gente, realmente, y siempre vienen con, 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 con los problemas, y no buscan la forma de poder ayudarlos, ¿no? Pero, a veces, uno me parece que, uno tiene derecho a, a telefonas, cualquier más. Y, bueno, total, ese es el primer encuentro que se prepara, al ser para poder poner, para poder tener, en paz con eso. Y, aún así, vuelvo, de nuevo, después, cuando viene, proceso de enfermedad, vuelvo a la Iglesia, un año, y un año después se vuelve a la iglesia. Y, ya estaba, ya está, ya está, ya está, ya está me de morir, eh, a un punto de, de estar al lado de la muerte. Eh, un poco su piedad, realmente... Pero ese tratamiento nos llamó a otros y se hicieron a la frente de la clínica, de la clínica. Y empezaron a morar con tanto Rosario. Yo estaba en UCI, duré tres semanas de UCI. Y a ver, me decían, ¿no? Esto es lo que es el mundo, porque ya hay un mundo orientado rezando en la calle. Yo realmente, en el momento, no podía del todo entender el valor y la estima que me venían acá detrás de este momento. Terminé medio año, me estallé en la UCI, me enterrono a la casa. Un año, de todo el tiempo de pandemia, no podía regresar los riesgos. Por el tema de que mis tumores estaban delicados, que estaban bien, mis drogues estaban tapados. Y bueno, en base a eso, esos tres años que estuve en el carro, fue un año de deudas. Y eso me causó bastante estrés. Llamé aquí a una de mis amigas. En principio, gracias por contestar. Gracias por estar ahí. A ella y a mi papá, mi papá y mi mamá que estaban. Les agradezco muchísimo por que me han abierto, por que me han abierto todas las partes de aquí. Y me han acogido como un familiar más. A ellas mil, mil gracias. Y estoy aquí, tratando de poder saltar unas reudas. Vine a perder el PMI, con los otros que se habla, con los que me dicen. Y estoy trabajando. Bueno, estoy tratando de poder saltar todo esto. Pero, en mitad, me encuentro solamente con el gobierno acá. Y, en estos días, mi vecino me decía, vale, por que no va a un partido. Yo, simplemente, lo escrituré, tal que vayan excusas. Yo dije que no, que no quería ir. En fin. Después me invitó Humberto. Humberto, por ejemplo, me estuvo insistente, insistente. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Yo, normalmente, pensaba, como, de alguna forma, que ya sería querido, muy bien. Y, porque es difícil entender a Cristo desde el primer santo, ¿no? Sí. Es muy difícil. Y, cuando nos hablamos de cruz, ese signo de la cruz es bastante difícil de llevar a la cruz. Y, bueno, aún, a última hora, salí, me salí de mi trabajo y antes. Deberí salir antes de la hora establecida. Y, a partir. Me vine, tal vez, queriendo ser fiel. Estoy como líder de interés. Y me venía, en función de poder ayudar a la cierta paciente. Pero lo que no, yo sabía que todavía, todavía tenía resentimiento en mi corazón. Todavía tenía dolor en mi corazón. Y, al ver a estos hermanos, cuando ellos cantaban sus verdades, enseñaban sus vidas, abrían su corazón, para mí era muy difícil, ¿no? Incluso, cuando empecé, eh, a Martín de la Comunidad, ya me quedaron testemón. Me venía, me gustaba muchísimo. Hubo un momento muy especial, muy recentísimo. Eh, lo de hoy. Es cuando, eh, me llevaron a traerse a mis hijos. Sí. Sí. Sé que se va a traerse a mí. Pero creo que era triste. Pero creo que era triste. Creo que creo que era triste. Cuando... Hoy fue el ritmo a su parte del teatro de aquí. Cuando fui a traerse a ti mismo, sentí una fuerza increíble, una fuerza que me abrazaba. A mi compañero, tuvieron un rector cuando me fui a traerse a mi. Y pude, de alguna manera, descargar toda esta, toda esta, de alguna así, rara y entonces, como dolor, que sentía. Y hoy, gracias a todos, nuevamente, por darme en su corazón, por abrirme ese espacio. Y hoy, gracias a todos, nuevamente, por abrirme ese espacio. Y hoy, gracias a todos, nuevamente, por abrirme ese espacio. Y hoy, gracias a todos. Y en verdad, Jesús. Primera vez, quiero darle la primer día a todos nuestros nuevos hermanos padres. sepan que hermanos tendrán siempre esa compañía nunca estarán solos y yo me he perdido yo me caí yo me he perdido adiós yo he visto a Dios obrar por vía de Maús y gracias por aceptar a los hermanos de Brooklyn para los que no saben a nosotros del transcurso de la pandemia nos han cerrado la casa de retiro entonces estamos trabajando para comenzar buscar primero casa de retiro para después comenzar a hacer los retiros y cuento con sus oraciones para que eso rápidamente sea realidad de mi parroquia soy un parroco nuevo entonces de mi parroquia la semana pasada tuvimos dos caminantes y esta semana tenemos dos más a Alejandro y a José Jeremías para que sepan tenemos retiro en enero ya lo voy a poner a trabajar porque así es friando y comiendo porque si no se enfrían pero yo le he dicho a ellos que han llegado a lo mejor del mundo y le digo porque un testimonio personal mi tío Juan Vicente vivió su retiro de manos en Cutupú en la vega el julio del dos mil diecinueve y vivió su experiencia y él me decía gracias gracias porque ahí he conocido al señor Juan Vicente murió en noviembre de ese mismo año seis de noviembre y yo sé y siento en mi corazón que porque Juan Vicente conoció al señor Juan Vicente ha podido llegar al cielo y eso lo hizo hermanos por eso es tan importante el trabajo de manos siguen para antes de descansar y espero que para la mujer entonces tienen retiro el otro fin de semana necesito tres fichas por favor ¡Adiós! 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 Diga lo que hizo en mí, diga lo que hizo en mí Él me levantó y me liberó, diga lo que hizo en mí Diga lo que hizo en mí, diga lo que hizo en mí Él me levantó y me liberó, Jesús me ha tenido Él se lo olvidó, pero Jesucristo Para mí sacó, se llevó mi hermana, se llevó mi cantón Y de esa esperanza, mi corazón temo Mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, él me levantó y me liberó. El Señor me levantó y me libró El me levantó y me libró El me levantó y me libró El Señor me 여�ió a mi amor Y me despertar El Señor me logró El Señor mejor師 Mi corazón me dejó Mi corazón me shaking Amigo El Señor me levantó y me matters Y me levantó y me libró El Señor me abandonó y me libertó ¡Suscríbete al canal! 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 este pan, bendice la mano que con tanto amor lo ha hecho posible que llegue hasta los pies de sentar dale pan al que no tiene y hable sed de justicia al que tiene el pan por Jesucristo nuestro Señor Amén y ahora, yo no sé si el coro me tiene la canción noten el respeto dejo un salita para el Señor no hable mucho pero si tengo un par un salita ustedes recuerdan la canción que ensayamos para ver si está detrás de ustedes vamos a ver si se acuerdan muchachos dame sol ok, vamos a comenzar de nuevo que ya se ha despertado, dice déjate toca déjate toca déjate toca déjate toca por el Señor déjate toca déjate toca déjate toca déjate toca por el Señor porque tienes poder porque eres hermoso porque eres hermoso porque eres hermoso soy hermosa porque eres hermoso o el Señor conbbote y tu corazón ¡Gracias! 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 que me sigan, que me amas, que me instruya, que me agarra, que me entiendan todos mis vicios, que no se morirán, que sentan bien. ¿Qué es lo que piensas, que es lo que quieras, que es lo que quieres, Señor Rubí? ¿Qué es lo que esperas, que es lo que esperas, que es lo que quieres, Señor Rubí? Que esto hay un bien de amor, que Dios me arreglará, y si yo crezco nos vamos a seguir con Dios. ¡Gracias por ver el video!